Por Gaspar Silveira los Doyers habían flaqueado en un partido que parecía clave, el sexto. Pero, diría el mago Septien, y creo que lo señalaría cualquiera, y en cualquier faceta de la vida, es preciso tener una caída para poder dar un paso más grande que todos los anteriores, y los angelinos lo hicieron, en el séptimo juego. Ahora, van encaminados desde Milwaukee hasta Boston para abrir un capítulo más del gran escenario del béisbol, la Serie Mundial. Quizá sea una de las más parejas batallas de los años recientes del Clásico de Otoño, y los aficionados todavía queremos siete juegos más de vida, porque, hay que decirlo, todo este largo calendario, contando béisbol nacional, con los leones y los grandes momentos de la mexicana, y lo que se disfrutó de los mayores, ha sido sensacional. Así de sencillo. Momentos para los grandes. Los cerveceros no pudieron concretar el avance a la Serie Mundial. Les ocurrió como en 2011, cuando llegaron a casa para tratar de finiquitar una serie de campeonato y se quedaron en la orilla, misma película que el Milwaukee de 1982 vivió, en su última aparición en el Clásico de Otoño. Esos de Robin Young, Molitor, De Noglivie, Gorman Thomas que no pudieron con los Cardenales de San Luis, esos que emocionaron mi primer año de secundaria. Pero así es el béisbol. Ahí van los doyers de Kersa, de Puch, Machado, Turner, grande por Los Ángeles signo de exclamación abierta, y que la Serie Mundial sea lo ideal para poner fin nuestro verano béisbolero. ¿Doyers o medias rojas? Da igual, que gane el béisbol.